El remanente del huracán Ágata, que dejó nueve muertos y cuatro desaparecidos en México, está provocando por estos días intensas y persistentes lluvias en el occidente de Cuba. Las autoridades de la isla han advertido ya sobre este fenómeno meteorológico que, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, continúa fortaleciéndose y puede convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico esta temporada. Por el momento, no se ha informado de daños materiales o personales en Cuba. La Dirección de la Defensa Civil Cubana recomendó mantener la vigilancia hidrometeorológica por una extensa y desorganizada área de bajas presiones entre el noroeste del Mar Caribe y gran parte de la isla. La mayor preocupación radica en la saturación de los suelos debido a las precipitaciones de los últimos días, lo que podría derivar en inundaciones de zonas bajas y de difícil drenaje. El propio presidente cubano, Miguel Díaz Canel, llamó en su cuenta de Twitter a prestar la mayor atención a la evolución meteorológica ante la acumulación de precipitaciones en esta semana. El pronóstico para este viernes es de lluvias y tormentas eléctricas fuertes e incluso localmente intensas en el occidente y centro de Cuba. Las temperaturas, por su parte, no superarán los 28 grados en la mitad occidental del país, inusualmente bajas para esta época del año. Los vientos podrían alcanzar los 40 kilómetros hora en el oeste de la isla y se prevén fuertes marejadas en ambos litorales occidentales. El Instituto de Meteorología ISMED de Cuba prevé la formación de hasta 17 ciclones tropicales, de los que nueve podrían alcanzar la categoría de huracán y de ellos estiman hay un 85% de probabilidades de que uno afecte a Cuba.